hola amigos bienvenidos a bricolaje listo y como ya podéis haber leído en el título en esta ocasión se trata de un mueble y un mueble muy práctico para nuestro láser es un mueble en el cual le hemos puesto ruedas extracción de aire estanterías movibles y que podamos subir y bajar de altura nuestro láser va a ser una cosa muy práctica queréis ver cómo lo he hecho y lo práctico que es pues venga en el vídeo os explico paso a paso para qué va a servir cada parte venga pues dentro vídeo bien pues aquí tenemos una vista general del mueble bajamos un poquito y veis las ruedas abajo son ruedas con freno la estantería de abajo es fija la segunda la podemos sacar donde está el láser también hay otra a mitad de láser y luego arriba del todo donde veis aquella madera se puede poner otra madera en este lado que sería esta madera y eso nos da la posibilidad de poner a esta altura también el láser arriba del todo tenemos una tapa para el mueble para canalizar el aire ahora tal como está en esta posición si yo abajo la tapadera está del mueble cuando pongo el láser en marcha el aire me entra por aquí y lo aspira el aspirador el extractor que tengo al final vale sale el aire por detrás que ahora os enseñaré la salida de aire y qué hace esto pues lo práctico que es tener la canalización de aire así quiere decir que yo cuando tengo mi láser en marcha y le pongo el aire al mismo tiempo se hay una corriente de aire hacia atrás quiere decir que todo el humo que va generando el láser es absorbido y así el láser trabaja mejor entonces ahora os enseño parte por parte como veis esta es la así con la tapadera bajada y ahora os enseño parte por parte bien ahora me acerco yo se voy a enseñar veis aquí hay un tornillo aquí está el otro tornillo de la estantería igualmente ahí en el fondo repetimos lo mismo un tornillo allí otro en la estantería y luego tenemos aquí otro todo esto está hecho con agujeros y tuercas remachadas al tubo para poder extraer a la perfección las estanterías la estantería de abajo la tengo de almacenamiento vale y para poner la caja con el rodillo del láser para hacer grabaciones en en artículos circulares aquí tengo el aire de la máquina en la estantería de abajo como podéis ver aquí en el lateral entre la madera y la estantería tengo un hueco por el cual pasan los tubos y los cables y al final de la máquina si nos levantamos vemos la extracción de aire si vamos nos acercamos por la parte de atrás nos acercamos por la parte de atrás veremos la extracción de aire ahora la tengo libre porque la tengo aquí en la terraza que puedo abrir y es al exterior por lo tanto no tengo que tener filtro de carbono que si quiero ponerle el filtro de no tengo preparadas aquí las piezas veis y tengo un filtro el otro que los ponemos juntos se los ponemos allí en la tapa vamos ponemos así esto está cortado con el láser lo ponemos así ahora como está el ventilador en marcha me lo levanta vale ponemos el otro filtro ahí y una pinza de cada ahora os enseño a esperar un segundo que para el ventilador para que me deje trabajar y os lo enseño bien esto lo hemos cortado con nuestros cnc hemos tomado las medidas y hemos hecho la pieza para que nos sujete los filtros colocamos uno colocamos el otro y para que nos sujeten los laterales hemos hecho otra pieza pero sin travesaño en el medio para que tengamos mejor capacidad de salida del aire aquí en una esquina hemos puesto una pinzita para que sujete esto y otra aquí así nos es muy práctico podernos sacar y poner y listo ya tenemos nuestro filtro de carbono para que no salgan olores este motor le cuesta un poquito soportar estos filtros pero en el caso de que haga falta pues los tenemos yo como lo tengo la máquina la tengo en una terraza y puedo abrir las ventanas ahora que no hace tanto frío pues lo que hago para facilitar y no forzar tanto el motor es sacar el filtro y dejar que el aire salga a la calle bueno pues esta estantería de aquí yo la dejo a veces para poner la base de la máquina y la máquina la puedo tener a esta altura con estas maderas de aquí arriba o subirla un poquito más arriba o un poco más arriba dependiendo del objeto que tenga que poner debajo eso nos da muchas variables por tamaño para poner trabajos que tengo que poner un una pieza que me sobresale que me tiene que sobresalir para los lados entonces pongo la máquina arriba del todo y por debajo de la máquina paso la pieza y así puedo grabar piezas que sean más largas que la máquina o sea que así contar bien tengo una dos y tres alturas de trabajo más a más la estantería donde está el aire de la máquina y por último la estantería de abajo del todo que me sirve para guardar material también y aquí en un lateral tenemos las conexiones eléctricas y la salida del cable usb que va al ordenador como podéis ver es una cosa muy sencillita pero al mismo tiempo es un mueble práctico porque tiene cuatro ruedas con freno y lo ponga en la posición que lo ponga lo puedo frenar y así puedo llevarlo de aquí de la terraza de mi casa al taller sin ningún problema porque es todo llano y esto sería la vista por el lateral y detrás por lo tanto no es un es un mueble que tiene 80 por 80 y de ancho 80 de fondo 80 de ancho y con ruedas hasta arriba 82 o sea que básicamente es 80 80 80 las medidas de él por si queréis tener una referencia pues más o menos esas son las medidas que yo le tengo con la tapadera hace 82 que son los dos de la tapadera o sea que en realidad el mueble con las ruedas hace 80 de alto 80 de ancho y 80 de fondo pues si os está gustando el vídeo pues ya le podéis dar un like en fin ya habéis visto lo útil que es nuestro láser con ruedas extracción de aire estanterías e intercambiables o movibles de arriba a abajo podemos también mover nuestro láser a diferentes alturas vale si os ha gustado el vídeo y os ha gustado el concepto de mueble darle un like que queréis ver vídeos como este y no perderos ningún vídeo que saque aquí en el canal pues no olvidéis en suscribiros darle a la campanita y darle a todas de acuerdo otra cosa veis este trabajo que hay aquí detrás la madera con los platos pues os dejo arriba el enlace del vídeo donde hice esta decoración de toda la terraza no lo perdáis también y sólo nos queda decir una cosa adiós hasta el próximo vídeo no